en este video vamos a ver como localizar aviones sin usar internet es decir que la super conocida aplicacion fly radar se queda fuera de este video porque necesita internet voy a recibir la señal directa de los aviones a este telefono usando esta pequeña antena de 10 centimetros luego explicare como conseguir captar aviones a mas de 100 kilometros de distancia esta pequeña antena esta conectada a un receptor sdr este aparato vale unos 15 euros y si lo vas a comprar no te confundas con este otro practicamente igual que ya hice un video para ver la television y escuchar canales de radio este de la derecha hace lo mismo que el de la izquierda puedes ver la television tdt y ademas capta señales de aviones porque es compatible con el standard sdr lo bueno de este sistema en comparacion con fly radar es que podriamos recibir señales de aviones militares que el servidor de fly radar no comparte con los usuarios conectados a este servicio para conectarlo al telefono necesitas un adaptador otg puedes saber si tu telefono es compatible con otg a través de aplicaciones en play store y hay muchos tipos los hay sencillos con varias salidas o este que permite una entrada de corriente del cargador del telefono por si vas a estar mucho rato porque el receptor sdr consume la bateria del telefono para hacer las pruebas me he acercado a una ventana para recibir mejor las señales de los transpondedores de los aviones cercanos tenemos que instalar el driver sdr esta gratis en play store y hay muchas aplicaciones para recibir señales de posicionamiento de los aviones como la antena que tengo es bastante mala bueno mas que mala diria que poco apropiada para este tipo de señales que queremos captar vendria mejor la tipica antena de cuernos que tiene mejor recepcion usando un adaptador como estos que veis para la conexion bueno pues con este tipo de antenas lo que hago es usar en un primer momento la aplicacion avare adsb y ahora vais a ver porque hago esto cierro la aplicacion conecto el adaptador y se abre la app de nuevo fijaos que el contador de paquetes por segundo esta practicamente a cero por segundo bueno pues para mejorar la recepcion tenemos que poner la antena encima de una superficie metalica un alicate o algo que mejorara un poco la recepcion de la señal pues se trataria con la aplicacion abierta poner la antena donde te venga mejor a veces si estas cerca de edificios las señales rebotan en esos edificios y te puede mejorar la señal y puede haber zonas que inexplicablemente tienen buena recepcion gracias a ese rebote aquí en esta ventana empiezan a aparecer los vuelos y todo sin usar internet la señal que intentamos captar esta en la frecuencia 1090 megahercios pero puedes seleccionar aqui 978 megahercios que es el sistema usado en estados unidos segun te dice aqui cuando ya tenemos la antena posicionada paramos el recuento de paquetes cerramos la aplicacion y abrimos esta otra que se llama dump 1090 que a mi personalmente me gusta mas como muestra la informacion para que funcione debemos tener la ubicacion del telefono activada y fijaos que aparece un avion vueling en primer lugar y otras señales que por lejania no es capaz aun de descifrar la informacion al completo dentro del mapa pongo que la distancia la pongan kilometros y la distancia del avion mas lejano de donde estoy que de momento son unos 38 km como hay un aeropuerto cerca pues evidentemente apareceran mas aviones pasado un rato y dependiendo del trafico que hay pues vemos mas aviones alrededor con la informacion de la velocidad a la altura a la que va el sq u awk que no se como se pronuncia pero es digamos como el puerto en el que emite el transpondedor del avion y si queremos ver la foto del avion entonces si que tendriamos que dar acceso a internet para descargar la foto fijaos que hay un avion que se esta alejando de mi y esta a casi 100 km de distancia va por granada y vamos a ver en cuantos kilometros se pierde la señal por completo y asi sabremos el alcance de la antena de momento ha superado los 100 km de distancia y aun asi se actualiza la informacion de la velocidad y todo con una antena de 10 cm y bueno se ha quedado en 114 km en cualquier momento puede que desaparezca del mapa porque no se actualiza y aqui hay otro avion a 118 km le vio quitar la conexia a internet para que algunos no digan que la señal la recibo por internet y como vemos el avion mas lejano sigue siendo este a 117 km como veis es una forma distinta para localizar aviones mucho mas directa que usando fly radar que conecta por servidores aqui no hay servidores conectamos directamente con el avion y yo me despido hasta el proximo video